La Creepybasta es un género muy grande, con una diversa cantidad de temas como casos paranormales, internet, criaturas extrañas, televisión, videojuegos, crímenes reales que están en una wiki de Creepybastas por algún motivo, y por supuesto, tenemos el peor de todos, el OC. OC son las siglas para Original Character, que significa personaje original. Existen varios tipos de OC en Internet, como... Todo el mundo conoce la fórmula de estos personajes, ¿no? A un niño de 14 años se le hacen bullying y un minuto después se vuelve un asesino sobre humanos sin debilidades. Aborrezco este género de Creepybasta, me parece el equivalente literario al Shuffleworth por lo repetitivo y de baja calidad que es, y también hay historias de estas a montones, en serio, ¡a montones! Y como he leído tantas, pues podría hacer un top de estas historias. ¿Cómo estoy diciendo? Voy a ser rápido, claro y honesto. Odio a Jeff The Killer. Odio al personaje, odio su historia sin sentido, odio su legión de fans descelebrados, y por encima de todo, odio la gran cantidad de historias de inserte nombre aquí de Killer. Es una categoría tan basura que he decidido ponerla en este top porque quiero incluir personajes menos derivativos en esta lista. Todos estos personajes apestan, todos tienen la misma historia edgy que Jeff, solo que peor y más corta, y a veces solo son fanfics courses donde tienen hijos con el Joker. Pero con Odio a The Killer estuvo bien. Frances the Girlboy es una historia surrealista. No se siente como un O.C. tradicional, quizás por su desenfadado tono, constantes referencias irrelevantes, y el hecho de que no da ningún miedo. Pues parece más una especie de drama de crímenes con un final que me recuerda a una película de Solo en Casa. La historia va sobre un jowal llamado John, quien con sus amigos conoce y eventualmente caza a una chica que secuestra a tíos para despedejarnos, para así construir un cuerpo de hombre, porque ella quiere ser un hombre. Espera un momento, este es Buffalo Bill, de Los Inocentes de los Corderos. ¡Es todo Buffalo Bill! ¡Me cago en tíos! ¡Me voy a buscarlo sin por ti! Dejando eso a un lado, puedo decir algunas cosas que me gustaron de la historia. Me gusta que es diferente a que creo que es bastante 12 de promedio, el personaje de Frances no tiene como un estúpido origen trágico para que simpatice con ella, y me gusta el tono más relajado y desenfadado en la que el protagonista narra los eventos. No es excesivamente serio y edgy. Tiene una cierta chispa que me recuerda a una película barata de los 70, algo que no se puede decir del remake, que es todo lo contrario. Digo, es edgy y tiene una ortografía atroz, digo, meja atroz, pero no es buena. Y es súper genérica, la odio muchísimo y es definitivamente peor que la original. The Homecoming Killer es una historia que al principio te hace pensar, jeje, es que estupidez, parece un creepypasto, digo, debe ser un tron, no puede ser de verdad. Pero entonces ves a su autor y cómo de apasionado está por su personaje y estás como, ah, esto es en serio. Esta es una historia tremendamente absurda, pero sin ningún signo de autoparodia ni ningún momento en el que el autor se pone a pensar en las gilipolleces que escribe. Por lo que parece algo creado por un niño que se crea a H.P. Lovecraft. Este es su autor. Y tiene como múltiples spin-offs y un reboot que saldrá Dios sabe cuándo. La historia, en resumidas cuentas, va sobre una ciudad habitada por ships LGBT. Eso no me lo he inventado, está en la historia. Mientras esa ciudad hace cosas de ciudad, a las afueras, en un búnker de Yugoslavia, va el búnker si me lo he inventado, hay una comunidad de marginados homófobos que con el poder de la homofobia inventaron un espíritu que mata a los gays. Ya que... ¡A la mierda! ¿Por qué no? Por cierto, me he dado cuenta de que hay un científico en este grupo de gente. Por lo que puedo demandar al autor de esta historia por plagiarse en el científico que creó al hombre bolsa. Alguien dirá, no te está plagiando, idiota. Sí, claro. Dile eso a los que aún creen en lo de Kimba y el Rey León. Después de su creación, el espíritu mata a gente a diestro y siniestro. Tal solo es un festival de gores e intención ni nada que dé miedo. Es la vía fiable de que si haces una descripción gráfica de violencia con mucha sangre, automáticamente es terrorífico. Para terminar, digamos que el género de los OCs es como un caballo muerto y que cada personaje del montón es como pinchar a ese caballo con un palo. Homophobic Killer es distinto. Este OC es el equivalente de ponerle las herraduras y cabalgar a ese cadáver casi descompuesto de lo que antes era un caballo de carreras. Es más creativo que un OC promedio, pero al mismo tiempo no lo es. Samael Luzbel es una historia que me exprimió vivo la primera vez que la leí y aún lo sigue haciendo cuando lo revisito. Así que seré rápido porque el personaje no es tan interesante como los anteriores. Va sobre algún niñato que conoce a Zalgo y se vuelve un hechicero asesino y pasan cosas. Lo más destacable es la ortografía. Simplemente tan incomprensible que no entiendo cómo esto sigue en la UF que nos basta. Es como si el autor hubiera estado en un búnker por 20 años sin hablar ni una palabra, por lo que se le olvida completamente cómo era su idioma. Y esto es lo mejor que puedo hacer. En resumen es como un proxy de Slenderman, pero con Zalgo y ortografía indescriptible. Y antes de llegar al número 1 voy a dar unas menciones honoríficas. Al igual que el Matagaze, solo resalta por un solo elemento que le hace distinto al OC promedio. En este caso es una especie de mutante mitad humano mitad mariposa cuyo problema es que, aparte de ser un self-insert, tiene toda esta historia de los cojones que es común en los OC me tienen harto. Y escritores de creepypastas, si queréis que a vuestro personaje dé miedo, no le deis historias así. No lo humanizáis tanto. Le quita el misterio que podría haber tenido. Como decía, Green Butterfly es el mejor creepypasta que he leído y espero que tenga secuelas, una serie de Netflix y porno. Roman es un humano con gustos peculiares al que le gusta escribir creepypastas. Y son todas terribles. No hay mucho que decir. En estas historias hay que verlas para creerlas. Están escritas terriblemente y las ilustraciones apestan. Si os apetece saber más, tan solo buscadlas. Están en la descripción. Cadáver rojo. Es una historia que da miedo nada más leer el título. Nunca es buena señal cuando tienes una falsa ortográfica antes de empezar. Al hacer esta lista no podía decidirme si poner a Samael Luzbel o esta cosa en el puesto 1. Al final opté por esta cosa. ¿Por qué? Bueno, tan solo miradla. Parece escrita por un esquimal siberiano que solo habla hebreo. ¿Y qué hay de la historia en sí? Trata de una adolescente que es víctima del bullying y es amigo de unos cadáveres porque sus padres tienen una funeraria. Luego se echa novia, la novia se muere y él se convierte en asesino o algo. Y su novia estaba embarazada antes de morir. Lo único bueno que puedo decir de esta historia es que existe, tiene palabras y fue escrita por alguien. Aunque eso sí, me cagé de la mesa cuando la leí por primera vez. Cadáver rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!